Música Y ahora que si nos ven, abajo el patriarcado se va a caer Señora, no sea indiferente, nos matan a las vivas en la cara de la gente Señor, señora, no sea indiferente, nos matan a las vivas en la cara de la gente ¡Deja la ley! ¡Deja la ley! Esperamos, que nos vean diferentes, nos matan a las vivas en la cara de la gente Música Música ¡Gracias!